Los musiquistas en vivo, compadres! ¡Y échale a Copa de Luna! ¡Y pura banda mochistaca viejo! ¡Dicen! ¡Arriba los mochis, compaditos! ¡Abrón! Me quedé solo sin tus besos Me quedé solo sin tu amor La soledad me está consumiendo ¡Échale menos tu calor! Me extraño tanto que estoy muriendo Le hizo pedazos este adiós, mi amor Se hizo más doble batido el invierno Y en el verano ya no hay calor Vuelve, vuelve, por favor La noche es fría, falta tu calor Me muerde la cama y la habitación En un cuarto oscuro ya no brilla el sol Y vuelve, vuelve, por favor Está matando la separación Si soy culpable ¡Calla por favor! Sabes, te amo Vuelve, por amor ¡Eso, compadre! Y seguimos con esto, compadre Y ya se fue, compadre Pero que le vaya bonito ¡Que le vaya bien! Y ya se fue Y sé que nunca volverá Y yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Me duele tanto El saber Ya la tuve Y ahora se va Porque lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Y ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Hay soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho daño Que le hice ya Que le hice ya Y en las trompetas Mi compadre Josué García Desde el Fuerte de Montesclaro Para ustedes Director de la banda Mochiteca, compadre ¡Chale, compadre! ¡Cazuela! ¡Y así suena la Mochiteca! Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Hay soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos Ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás No volverá Fue mucho el año que le hice ya No volverá Mi gran problema en este mundo son las mujeres Tan hermosas, tan maridosas, pero las amo Y cada una a su manera Hace quebrar mi corazón Si no es por ellas quien va a causarnos dolor y amor Mi gran problema, y aunque no quiera, me gustan tanto Son tan hermosas, tan maridosas, pero las amo Y cada una a su manera Hace durar mi corazón Si no es por ellas quien va a causarnos dolor y amor Siempre será Lo que ahora son La reina se en el corazón Aunque son bellas Son las espinas De rosal Y de la flor Siempre serán Lo que ahora son La miel amarga Del dolor Lindas mujeres Lo más hermoso Que nos ha Mandado Dios ¡Eso!